Luego del nuevo huaico que se registró en el sector de La Perla Chaupis, en Atavillos Bajos, provincia de Guaral, se suspendieron momentáneamente los trabajos de búsqueda. Esto debido a la inestabilidad del terreno y también las condiciones climáticas. Sin embargo, horas después, los bomberos, policías, personal del Ejército y Defensa Civil retomaron los trabajos de búsqueda y extracción en lapsos de 20 minutos en grupos. Mientras esperan la llegada de maquinarias pesadas y mientras esto ocurre, Carmen Rosa Millarrique, madre de tres hijos, también quedó atrapada entre los escombros. Su familia exige a las autoridades que trabajen de carácter urgente en el rescate, pues lograron comunicarse con ella, dando indicios de que sigue con vida. Vamos a escucharlos. Mi hijita está vivo, quiero que trabajen para que nos sacan. Lo que yo quiero es que se muevan rápido en la zona donde está ella, porque solamente faltan tres metros para que lleguen a donde está ella, no está lejos. La desesperación también es que si ya me dio signos de vida mi prima, entonces ¿qué hago, joven? Tenemos esperanza de vida porque, como le vuelvo y le repito, me ha timbrado, me ha timbrado.